Compañeras y compañeros, las Fuerzas Armadas, las policías no pueden seguir siendo el arma que dispara contra el pueblo cuando el pueblo se organiza y dice basta a tanta injusticia social. Por lo tanto tenemos que democratizar las Fuerzas Armadas, no bajo las lógicas de creer que democratizarlas significa usar las palabras adecuadas que digan hoy día son democráticas. Tenemos que terminar con la doctrina de seguridad nacional, sigue ahí, sigue enquistada en nuestras Fuerzas Armadas de América Latina y el Caribe y donde no están enquistadas no se vuelven contra su pueblo como ocurre en Venezuela. Eso es la prueba latente que debemos transformar nuestras Fuerzas Armadas.